Música Que onda gente como estan? Sean bienvenidos, hoy es sábado Y bueno Es sábado 28 creo No recuerdo muy bien Creo que es sábado 28 Estamos afuera del estadio de los Gavilanes de Matamoros Y bueno decidí venir a grabar El día de hoy porque Hoy juegan Los gavilanes Si hoy es sábado 24 de febrero Y hoy juegan los gavilanes Y bueno voy a grabar Desde que entro al estadio Etc, etc Y vine ahorita a comprar los boletos Pero te los venden en la tienda oficial Ya tienen tienda oficial aquí De los gavilanes Que es esta Esta es la entrada Vamos a grabar un poquito dentro de la tienda Para ver que es lo que venden Playeras Cercis de la temporada 780 pesos La bonita esta 780 pesos También hay tazas También hay tazas Hay las bufandas También Estas son las playeras Y el sí temporada Esta es la nueva Hay playeras para niños Y están estas sudaderas Que también están padres Ahí sudaderas de este color Negras Con el logo De los gavilanes En gris Y esta en azul Y por acá Tenemos más Hay balones De fútbol Playeras más grandes En azul Y la negra Los balones Son los balones oficiales Con los que se juegan En la liga premier Y Aquí Y arriba Está Qué bonito Está El logo Ese La manera Está muy bonita La tienda Para los que no la han visitado Vengan a visitarla Estos son los trofeos Copa Atleti Y Copa Franja Campion Sur 16 El Cabo Sur 16 Estas son las bufandas Muy bonitas Y hay playeras Tipo Polo Como esta Estas valen 450 Y Está esta en azul Estas son playeras Tipo Polo En 450 Están baratas No están caras Son marca Blue and White Y se sienten De buena calidad Hay diferentes tamaños Y está este otro Otra playera Que es de Avilanes También Y es en dorado Y esta que es Morada Para las placas De los autos Y de este lado Y de este lado La verdad Está muy bonito Y están padres Los productos Las bufandas Esta está padre Esta esta padre La verdad Hay cosas Padres Me estaba diciendo La señorita Que la tienda Ya tiene un año Fíjese Ya tengo un año Que no venía yo Acá al estadio He venido por fuera Verlo pero no está muy muy padre para que vengan a visitar bueno gente estos son los boletos Gavilanes versus Mineros sábado 24 de febrero el 20 y 24 a las 7 pm ahí se ve puerta 2 cuesta 150 en la zona VIP pero si ustedes lo compran antes del partido un día antes del partido cualquier día de la semana que sea un día previo te baja 30 pesos el boleto me hubiera costado 130 pero el mero día te lo suben 20 pesos más pero no está caro y hay boletos más económicos este es porque lo compré en VIP Poniente zona de sombra donde están los jugadores entonces bueno estamos listos para el partido señorita ¿podría pasar nomás aquí a ver nada más grabar tantito? gracias bueno pues nos dieron chance de venir a ver nos dieron chance de venir nomás a grabar aquí en la entrada para ver el estadio por dentro el aire un poquito fuerte a ver si se escucha bien miren prácticamente estamos a nivel de cancha nada más que bonito está el estadio y mira hay tres cosas por las que yo quería pues me animé a venir hoy al estadio la primera es de que ahorita los gavilanes van invictos creo que llevan seis partidos invictos si ganan hoy serían siete partidos invictos esa es una de las razones entonces andan bien los gavilanes van en sexto lugar y este esa es una de las principales razones la primera es esa venir a apoyarlos venir a verlos para apoyarlos y que a ver si ganan el día de hoy y otra razón es de que ya hay alumbrado y el partido va a ser hoy a las siete de la tarde va a ser a las siete de la tarde y va a prender el ser alumbrado el alumbrado no se estrena hoy ya creo que se estrenó hace dos semanas y otra de las razones es esa están diciendo que hoy se va a estrenar la pantalla ya tiene pantalla entonces son de las tres razones por las que hoy quise venir a grabar si lo voy a venir más tarde a la hora del partido voy a grabar el partido y el previo y todo eso pero son las tres razones principales por las que ni me voy a venir hoy que que andan bien van seis partidos invictos y aparte de que van bien de que llevan seis invictos sin ganar no podrían ser siete hay que venir a ver cómo se ve el alumbrado y la pantalla que ya esta pantalla tenemos entonces me parece que el estadio ahorita como está por dentro es el más bonito de todo Tamaulipas arriba del estadio Tamaulipas de la de la jaiva brava este se me hace que está más bonito porque no estoy muy seguro pero el estadio de los de los jaiva brava no tiene el estadio Tamaulipas no tiene no tiene pantalla si tiene alumbrado pero no tiene pantalla entonces hoy va a ser un día un día bueno para venir a ver a los a los gavilanes nos vamos a sentar por allá de que donde dice túnel A donde está el túnel A a un lado nos vamos a sentar nosotros vamos a ver poder ver los jugadores y de ahí vamos a ver todo el partido vamos a estar casi mero en medio porque la mitad de la cancha es aquí entonces agarre buenos lugares allá arriba son palcos entonces les digo que hoy el partido va a estar bueno espero que gane para que ya sean más partidos hoy van contra yo me acuerdo bien no me acuerdo bien el nombre van contra mineros el día de hoy entonces el partido va a estar bueno me parece que va a estar bueno el juego y podrían llegar a siete victorias consecutivas y subir más en la tabla y ahorita están en el sexto lugar y vamos a esperemos que se llene el día de hoy entonces ahorita pedí chance de venir a grabar aquí y me dieron chance y puedes bajar aquí a la cancha aquí están las escaleras en el amigo entonces son tres muy buenas razones para venir a ver hoy a los gavilanes la primera que va muy bien que están ganando llevan seis partidos invictos invictos y el alumbrado que hoy se va a volver a encender el alumbrado y la pantalla ya está lista ya vi en facebook que la pantalla la prendieron y dicen que hoy lo más seguro que hoy la estrenen entonces son tres muy buenas razones para venir a apoyar a los gavilanes y eso de que también tienen tienda pues también está padre ahí arriba están los palcos ahí se me toma aquí ahí están las bancas bueno gente pues nos vemos más tarde no sé si vaya a subir esto junto con el otro video pero vamos más tarde a ver que cómo le va a los gavilanes vámonos aquí pueden bajar el baño ya están preparando la cheve miren va a estar buena la venta me gustó la bufanda ven en bufanda si hay dos colores dos colores si a ver cómo se ve por fuera es donde no veo muchos cambios la verdad por fuera no hay tantos cambios quiero grabar la parte de enfrente del estadio si está pintado de aquí y no sé si todo alrededor pero por dentro la verdad pues digo ya tiene alumbrado tiene la pantalla que no se ha estrenado y según lo que escuché los rumores hoy se va a estrenar pues por eso quisimos venir el día de hoy entonces me parece que hoy es un buen día para venir a ver a los gavilanes de matamoros hay que venir a apoyarlos como les decía hace rato van en sexto lugar y este si ganan hoy pues sería el séptimo invictos entonces esos son los tres motivos por los que vengo hoy la verdad no puedo venir cada fin de semana apoyarlos me gustaría pero no puedo por trabajo por cosas pues que no no puedo venir este y hoy si tuve chance y pues me dio más ganas porque como van invictos les digo ya van seis partidos hoy se va a estrenar el alumbrado hoy van a jugar a las siete obviamente tienen que prender el alumbrado que les digo que no es la primera vez que lo van a encender ya lo encendieron la semana pasada o antepasada el último partido pasado la semana pasada jugaron de visitante jugaron contra la UDG y este jugaron contra la UDG y ganaron 1-0 entonces hoy es otro muy buen día para para ver si ganan el día de hoy entonces son esas tres razones principalmente con las que quiero apoyarlos hoy quiero venir hoy y espero que no sea nada más hoy y poder venir más partidos hoy juegan contra mineros de Fresnillo que no sé en qué lugar van pero no van no van no van mejor que los gavilanes y bueno les digo esas son las tres razones el alumbrado y que parece que si van a estrenar la pantalla el día de hoy y pues apoyarlos a ver qué tal se pone el ambiente en la noche en la tarde noche entonces no sé si este video lo voy a completar con el con el partido pero a lo mejor este lo voy a poner separado y en la tarde voy a venir ya a grabarles todo lo que se vive dentro del estadio la afición cómo se pone el partido etc etc y vamos a ver cómo nos va ok bueno gente espero que les haya gustado el video fue un pequeño recorrido les digo que entré a la tienda entré al estadio me dieron chance de entrar al estadio para grabarles un poquito y como lo dije hace rato no lo digo sin ningún temor a equivocarme de que es el estadio más bonito de Tamaulipas por dentro se me hace que este está más bonito que el de Tamaulipas de Tampico y no es nada contra los de Tampico yo también tengo familiares en Tampico he llegado a ser después de los gavilanes soy highwood pero me parece que el estadio de Tamaulipas no tiene no tiene pantalla entonces bueno espero les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y darle like al video nos vemos a la próxima bye bye chau